Por su ubicación geográfica y biodiversidad, México se ha convertido en un segundo hogar para las más de 100.000 aves que arriban al país en su migración anual para anidar. En México tenemos aproximadamente como 1.100 especies en total de aves. De esas, yo creo que unas 800, cerca de 800, entre 700 y 800 especies son residentes. Pero migratorias estrictas deben ser como unas entre 350 más o menos. Y abarcan todos los ambientes de México. Vicente Rodríguez Contreras, especialista en conservación de aves de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Comenta que la mayoría de estas especies que llegan a México provienen de Canadá, Estados Unidos y otras partes del mundo. La mayoría de las especies migratorias están en un área muchísimo más grande de la que ocupan cuando vienen en invierno. Y cuando vienen a México y a Centroamérica, se compactan, digamos que se tienen que apelotonar un poquito más porque hay menos espacio disponible, menos hábitat. Pero esos hábitats son tan ricos que las mantiene a todas, a las residentes y a las que llegan a visitarlas en invierno. El especialista indicó que debido a diversos factores, entre ellos el cambio climático, estos hábitats se están deteriorando. El viaje de migración es durísimo. Tienen que invertir toda su fuerza, toda su energía, todo lo que han logrado almacenar de grasa, de energía en los meses que están aquí para aventarse ese viaje de cientos, cientos de kilómetros. Entonces, si no tienen suficiente alimento, no están en un hábitat óptimo, a lo mejor no van a estar en condiciones buenas para hacer ese viaje y pues muchas a lo mejor ya no van a llegar de regreso. Las aves migratorias dependen de los hábitats en México para seguir existiendo. En ese sentido es muy importante nuestro país porque todo nuestro país es una gran vía de migración para las especies migratorias de aves. Y hay como lugares en el mundo ubicados donde se sabe que se hace este fenómeno de que es como un embudo migratorio, pero México es como de los más evidentes. Incluso tenemos un sitio en Veracruz, por ejemplo, que se conoce mundialmente como el río de rapaces, tiene el récord de mayor número de aves rapaces migratorias que han logrado pasar en un día solo por ese pequeño pedazo que han sido como, no sé, cuatro millones de individuos en un solo día. Vicente Rodríguez dijo que anualmente las personas que habitan en las ciudades tienen una desconexión muy fuerte con la naturaleza. Por ello, consideró necesario fomentar una cultura de preservación de las aves. Con información de Eric Galicia, guión de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.